Ecuador no para es el espacio dedicado para analizar los temas políticos, sociales, económicos y culturales del actual acontecer nacional. Marco Antonio Bravo le llevará a usted a conocer a profundidad los puntos de vista de los protagonistas de la noticia. No se pierda Ecuador no para todos los martes y jueves 21 horas 30 por Teleciudadana y www.andes.info.es No se pierda Ecuador no para todos los martes y jueves 21 horas 30 por Telecom.